La otra cosa que os interesaba en el slotmap es que yo en el slotmap tengo mis componentes guardados aquí. ¿Habéis hecho ya alguna forma de que yo pueda recorrerlos linealmente, esos componentes? Porque yo lo que dije del slotmap es, claro, yo tengo una interfaz para hacer pushback para hacer erase, ¿vale? Tengo ahora también un operador corchete para acceder a un elemento concreto, pero yo lo que voy a hacer muy a menudo en un sistema es recorrer todos los componentes. ¿Dónde está la interfaz para recorrer los componentes? ¿Cómo la hago? ¿Puedo sobreescribir el begin y el end? ¿Puedo sobreescribir el begin y el end? ¿Qué es sobreescribir el begin y el end? Yo no veo ningún begin y el end. Un get del array y que el que lo vaya a usar lo recorra. ¿Cómo lo harías? A ver, Enio. Por ahí ya te estaban criticando. Con razón, creo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Esto qué hace? Estamos haciendo una copia de todo el vector de componentes y cada vez que alguien lo quiere recorrer se tiene que hacer una copia, porque estos son 10 ints, pero cuando tengas 4.000 componentes de físicas y se le digas, toma, una copia de los 4.000 componentes de físicas. No, ¿vale? Esto, primero, tendremos que devolver por referencia, pero si devuelvo una referencia lo pueden cambiar desde fuera. Yo no quiero que me lo cambien, porque para eso me he hecho una interfaz de slotmap que permite hacer cosas chulas para que no venga alguien y cambie los elementos, ¿no? Entonces, const, ¿sí? De solo lectura. Pero esto parece razonable. Es decir, bueno, yo en el fondo tengo un array, toma, tú te apañas. ¿Por qué tiene que saber el señor que usa el slotmap que dentro hay un array y que luego tendrá que usar la interfaz de array? ¿Y si yo después decido que mi slotmap es mejor que lo implemente con un vector, todo aquel que lo haya estado usando y haya estado recibiendo un array, ¿qué hago? ¿Le fastidio la vida? ¿Os acordáis de la fachada? Quiero decir, esto es parecido. Si yo te devuelvo un array, tú, desde fuera, cada vez que quieras recorrer esto, harás código para recorrer un array. Si yo mañana cambio ese array y decido que en vez de un array es un hashmap, todo el que haya hecho código para recorrer ese array que tú le estás devolviendo, tiene que cambiarlo. Todos. No es razonable. ¿No? Se supone que yo tendría que cambiar mi código interno sin que los de fuera se enteren. Y esto no parece que esto cumpla esa idea. ¿No? De hecho, vosotros lleváis tiempo usando vector, ¿verdad? ¿Os sabéis que en los últimos años vector por dentro su implementación ha cambiado? No. ¿Os habéis enterado? No. Bueno. Ni tenéis por qué. La interfaz no cambia. Se mantiene estable. Uno sigue usándolo igual y el código sigue compilando igual. De eso se trata. Vale, esto no parece razonable. Opción. Por ahí decía alguien sobrescribir begin. Pero, no sé, alguien. Pero yo no veo ningún begin. ¿Tú ves un begin? No, no hay nada de ello. Claro. ¿Pero qué es begin? Es el principio de un puntero. ¿Begin es un puntero? No. Es un iterador. Normalmente conocemos como un iterador a begin y los punteros en sí son iteradores. Porque un puntero cumple la descripción de lo que es un iterador. Un iterador en realidad es un concepto. Es una cosa que te permite iterar y los punteros lo cumplen. Con lo cual muchos iteradores son directamente punteros, sin más. ¿Vale? Entonces, si yo hago array, este por ejemplo, el a, una función cualquiera, y pongo a.begin, ¿esto qué es? Me devuelve un puntero, ¿pero esto qué es? Un método, ¿no? ¿Por qué no me implemento yo mis métodos begin y end? ¿Qué es? Tú llamas sobrescribir, pero no es sobrescribir, es implementar directamente. Porque sobrescribir implica que existan, pero no existen. En mi clase no hay un begin y un end. Pero yo puedo implementarle a mi clase slotmap un método begin y un método end. Y de hecho, si yo implemento en mi clase, en cualquier clase que yo tenga, implemento un método begin y un método end, automáticamente ya puedo usar los for in range. Directamente. Es decir, yo podré recorrer ese array haciendo un for, de estos que pones, for auto, dos puntos y el rango. Directamente. Vamos a hacer eso. Begin. ¿Cómo funciona begin? ¿Qué devuelvo? Begin. ¿Qué devuelvo? La dirección de memoria del array. ¿Puedo devolver la dirección de memoria del array? ¿Así? ¿Así? ¿Esto? ¿Has dicho? No sé qué tipo es. Bueno, se lo pregunto al compilador. No hay problema. El compilador sabe. G++ knows. Ya está. Fácil. ¿Por qué la dirección de array? ¿Array qué es? Es un objeto. Es un objeto de un tipo. Tipo array in 10. La dirección de ese objeto coincidirá con la dirección donde empieza el primer elemento que está contenido dentro de ese objeto. Porque, por ejemplo, en un vector, si yo hago eso, estaré cogiendo la dirección de memoria donde empiezan los tres punteros del vector, pero no donde empiezan los elementos. Como ya habéis visto. ¿Sí? ¿Es esa la dirección de memoria que yo quería? ¿Qué dirección de memoria es la que yo quiero? A.data. Bueno, vale. Si hago esto, si puedo A.data, que es la dirección de memoria donde empiezan los datos, ¿vale? Pero también podría haberlo hecho así. La dirección de memoria del elemento cero. Y también podría haberlo hecho así. Que para eso tienen un begin. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacerlo de todas esas opciones con la que os parecía a priori como más razonable, que es esta. Tiene que devolver la dirección donde empieza el primer elemento. ¿De qué tipo es la dirección donde empieza el primer elemento? ¿Esto qué tipo tiene? Es un puntero entero. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí en el array son ints. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer esto de una manera en la que parezcan iteradores. Ya estoy devolviendo un iterador. Como os he dicho, un iterador es un concepto. Un concepto de un objeto en el que yo puedo acceder a elementos y que lo puedo mover para acceder a unos o a otros. ¿Un puntero cumple ese concepto? Pues yo digo que para mi slotmap mi iterator es un int pointer. Y ahora, esos códigos que habéis visto alguna vez en algún sitio para poder recorrer en el que poníais cosas como esto, ¿vale? Esto ahora tiene sentido. Porque yo ahora estoy definiendo it como int asterisco. Lo que pasa es que lo hago usando slotmap 2.2.iterator. ¿Por qué? Porque si mañana yo cambio la interfaz de mi slotmap y resulta que el iterador deja de ser un int asterisco y se convierte en otra cosa, esto va a permitir que yo aquí siempre esté definiendo lo que es el iterador concreto a los elementos. No tengo que poner int asterisco, pongo lo que esté definido como iterador en el slotmap. ¿Vale? Que esto ya lo hemos visto. El cómo usar using para estas cosas y como eso ya lo habéis visto usar el iterator, me falta otro detalle. Hacer la segunda parte. Porque ese es el iterator y este es el const iterator. Porque si quiero que lo recorran sin modificar, tendré que dárselo como const. Ahora puedo hacer esto. In. ¿Cuál es el end? No, el menos uno no es el end. El menos uno es un elemento válido. El end está definido siempre como el siguiente al último elemento. ¿Vale? El siguiente al último elemento es el end, por tanto es el size. ¿Vale? Y ahora que he hecho esto, duplico esta interfaz aquí y hago así. ¿Vale? Entonces ahora, bueno, está el keytype que he dejado ahí arriba, que este keytype es feo. Porque no lo tengo definido. Ya está. Pero ahora ya tengo begin y end. ¿Qué ventaja tiene tener esos begin y end? Que yo ahora puedo hacer lo siguiente. Ahora, con eso puedo hacer esto. For. For. Auto. Reference. Elemento. Del contenedor S. Elemento. Porque el end L es una macro que lo que hace es meterte un barra N y un flush. Y un flush. Son dos cosas y te ralentiza la salida por el terminal si tú no querías hacer flush. Te basta con el barra N. ¿Vale? Eso lo podemos dejar para otro día, pero si no te lo miras que no es muy complicado. ¿Vale? Este bucle de aquí, fijaos que estoy con un slot map y ahora accedo a los elementos del slot map directamente así. Si yo no quiero que me los modifiquen, como podría ser esto de aquí, que esto permite modificarlos, yo puedo destruir esta interfaz de aquí. Entonces ahora esto de aquí ya no va a funcionar. Tengo que hacerlo const. Para que funcione. Vale, porque utiliza el begin que devuelve const. ¿Vale? Entonces no le vale tampoco porque necesita tener definido begin y no c begin y c end. ¿Vale? Bien, esto son cosas de detallitos finos. Podemos quitar el begin y el end y hacer solo esto. Podemos hacer begin y end const y no const. Normalmente se usa c begin y c end para devolver un iterador const. Dime. Con los vectores ya sabemos que lo que es la propia estructura, donde el vector tiene un begin, un end y un length. Sí. Bueno, un length tiene un size. Un y un size. Y el array como tal, que tiene como estructura, ¿qué tiene? Lo mismo. Lo mismo. Si eso es estándar. Lo mismo, pero que no es dinámico. Pero que no se reivindicen. Claro, y de hecho el tema es que el end en el vector es donde terminan tus elementos que existen y luego tienes además el capacity que es donde termina el vector. ¿Vale? Porque tú en tu vector puedes tener cuatro elementos pero un espacio para diez. Entonces el end sería el elemento cinco, porque tienes cuatro. Y el capacity. Si tú tienes un vector de diez elementos, ¿vale? Pero solamente has metido cuatro, el quinto es donde apuntará end. Porque tu vector termina ahí. Lo que pasa es que tienes espacio para meter hasta diez. Entonces tienes otro puntero, que por eso habían tres, el begin, el end y el capacity, que es donde termina la capacidad de tu vector. Y antes cuando has hecho el apuntodata, el data modal es un método... Es otro método que tienen array, que tiene vector, que tienen todos estos, que simplemente te devuelve el puntero a los datos. Que te devolverá lo mismo que begin, pero en forma de puntero. De hecho es más, eso de aquí se puede hacer así. Porque son punteros a los datos. Puntero al principio de los datos y el puntero al principio de los datos más 6, que es el final. ¿Vale? Y ya tengo esto. Entonces, de esta forma podéis implementar que alguien desde fuera pueda recorrer linealmente vuestro array de componentes. Simplemente le dais un begin y un end al array de componentes. Y ya está. Y entonces alguien desde fuera lo puede leer. Y ojo, vuestros arrays de componentes, los implementéis con array o los implementéis con vector, los implementéis con lo que queráis, el end tiene que ser donde termina el último componente. ¿Vale? Si tengo tres componentes, el siguiente. Aunque yo tenga espacio para 50 componentes, el end es donde termina el tercero, porque yo quiero que recorran mis componentes y no mi espacio vacío. ¿Vale? ¿Cuando termina el tercero? ¿En el último componente de información o en el siguiente? Siempre el end, siempre es un puntero al siguiente elemento después del último válido. ¿Vale? Siempre eso es el end. Porque así es como tú detectas el final. Tú recorres el primero, el segundo, el tercero y cuando vas a leer el cuarto dices ¿Es igual al end? Sí. He terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!